Nada que hacer, viene de la contra, Fontena, giró Fontena, se quedó corto el remate Y los dos puntos para el señor Tomás Rossi Dos primeros puntos, ese triple allí Fontena, bien encontró allí, los dos para Rossi En la esquina, la penetra, ¿a dónde va el bloqueo arriba? En el equipo de Español de Osorno por los nacionales, ya les voy a decir Quién es el mejor anotador de los extranjeros Rossi, los dos, levántese señor Lawler Para el equipo de Español de Osorno, bien para Benjamín Adasme Y la respuesta allí de una vez, pase allí, lo cortó, muy bien Y ahora, pedía la falta, ¿no? Hay continuidad, juegue Silva con Rossi Por el cristal y dos Amado, ahí el cuarenta y cuatro De pique con Rivas Complicado el remate allí para el señor Rossi Once Otro jugador más con doble dígitos Rossi abajo, dominante Antonio Afuera, Rossi Sí Sí Ya, acá está el triple Arroyo Con Rossi Dos puntos más para Tomás Rossi Pensir Eso es Otro jugador más para Tomás Rossi Gracias.